Buenos días chicos, por acá los saludo, mis hombres ya uno se fue a trabajar, el otro se fue a la escuelita y me voy a preparar una pita para desayunar, le puse este que compró ayer en Amusky que es Paz Trama y se ve super rico, vamos a ver que tal está, también le puse poquita mayonesa y así la mitad me voy a comer, así que nada más voy a preparar mi cafecito y voy a desayunar por acá pueden ver, a muchos les gusta ver a mi bichito, a bichito le encanta, le encanta que cuando yo estoy preparándome algo de comer aunque él ya tenga su plato lleno de comida, siempre quiere probar lo que uno está comiendo nada más, nada más es para probar y a veces le doy y se lo come, así es este gatito, nada más ve que abro algo, él quiere probar, a ver, vamos a ver si quiere, a ver si te gusta porque luego mire, nada más me dio lo, me dio lo lengüete, ¿cómo? lengüetea y ya ¿sí o no? mire, ya me lo dejo ahí este juguete a ver, ¿qué hiciste hoy en la escuela? quiero ¡tadá! es un cupcake que aquí nos escribieron y Eden hizo quiero abrir, quiero abrir ¿quieres abrir? y si lo abrimos cuando venga papi estoy muy contento, como pueden ver, porque pues ayer hicieron un pastel de naranja mandó fotos la maestra de cómo hicieron todo y hoy hicieron la... quiero abrir sí, hoy les enseñaron cómo es la fiesta de Rosh Hashanah ya le dimos la sorpresa a papi wow, qué bonito ¡quiero abrirlo! miren, ya hay unos dibujos que hizo Eden a ver, ¿qué dice? ¡quiero abrirlo! ¡quiero abrirlo! dice quise felicitar a ustedes en muchas cosas sin fin pero hasta que me empiezo a escribir hay muchas cosas que tengo que pasar por eso tomé un papel y... ¿pluma? pintura miren qué me salió una pintura especial desde mi corazón sé que ustedes entienden desde mi pintura y les Nacho todos mis felicitaciones a ustedes ¡awww! ¡feliz año nuevo! ¡VEABA Eden! ¡wow! ¡yeeeey! ¡awww! ¡wow! ¡facioso! ¡wow! ¿vamos a abrirlo? ¡sí! ¡wow! ¡me hambre puse! ¡tú cocinaste querida! ellos cocinaron y en la escuelita hicieron de pastel ¡Qué bonito regalo! quisiera compartirles las fotos amigos pero es que salen los niños de la escuelita y no puedo ¿Qué regalo nos hiciste, mi amor? Hicieron un pastel. Vamos a ver qué pinturas nos trajiste. ¿Qué hizo él el pintor? No, yo quiero probar esto. No, no es para nosotros. Quiere probar. Es que él es fanático del pan, como su abuelita para ti. Crébalo, mi amor. Y nosotros disfrutamos de tus cosas que hiciste. Vamos a pegar en el refri. ¿Está rico? Rico. Todo lo que hizo. ¿Ves, Cedric nos hizo para nosotros? Sí. Nos hizo, mira, para felicitarnos de un año nuevo. Yo lo sí. Yo soy grande. ¿Tú hiciste esto para nosotros? Sí. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Una abeja! ¡Guau! ¡Abeja! ¿Un ba? ¡Un ba! ¡Miren qué bonito pinta! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira qué bonito! ¡Gracias, hijo! ¡Qué bonitos regalos! ¡Están muy bonitos! ¡Están muy bonitos! ¡No vamos a pegar tus dibujos en el refrigerador! Porque están muy bonitos. Papi, traemos un magneto del mundo mundial. Sí. Vamos a tener que comprar magnetos. Pero pronto vamos a poner este así. Y después vamos a conseguir más magnetos. ¡Ay! ¡Hoy pasé a la fábrica de carnes! ¡Tapúa! ¡Tapúa! ¡Me sorprendió! ¡Tapúa! 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 ¡Me sorprendió hoy que sabe decir manzanas! Y ya aprendió a contar hasta 10. ¿Qué? ¡Ya fue! A ver, ¿vó? Dispor a decir. ¡Eja! A, 2, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9! B, ES, S, ¿ves? ¡Míralo! Así, amigos. Así. Estijará a Таны en un mes. Vamos a cerrar, a T KYC, entonces yo compré. Para llevar con mamá. Esto. ¡Guau! ¿Es mañana o el miércoles nos vamos a ir? Es el miércoles Y eso es mediodía Y la tardecita festejas de saliendo Pues bueno amigos, creo que hoy no he salido en todo el vlog Me hice hoy una trencita Porque como saben que mi plancha anda fallando Tiene unas cosas ahí Oye amor, ¿tú crees que podrías arreglar mi plancha? Mejor no Yo creo que mejor no Mañana a las 3 y media me va a bajar la doctora ¿La doctora te va a bajar? Te cuento dos, me cuento de diez Ah, bueno ¿Se dice que hay que escucharlo o voy a ver si tienes un papá? Sí, ya te calenté Te puse ahí alitas y pasta que hice Y yo no tengo tanta hambre Estuve picoteando antes de irme por Eden Me comí dos alitas Hice unos esquites picantes Nada más compré dos latas de elotes Y puse en mi ollita Le puse un poquito norsosa Le puse una ramita de Una ramita de cilantro Y le piqué chile verde así Entonces quedó Quedó bastante rico Y cosito Y entonces me estuve Me comí ya dos platitos de elotes Y ahorita como que no tengo tanta hambre Sí, papi ayer que fue al súper Compró estas galletas Fue este súper Que está muy barato Miren, todo este paquete de galletas Por 3.90 Es un súper A donde van todos los judíos religiosos Y todo es mucho más barato Entonces desde cuando se quería dar una vuelta La musqui Trajo un montón de cosas Les quise enseñar Pero llegó la verdad Que bastante cansadito la musqui Y dijimos Bueno, para la próxima que vayamos Vamos a grabarles Amor, se está enfriando, eh Chicos, ya estoy para Dormir Ahorita me voy a lavar la cara Medio traté de escombrar Lo que teníamos Eh, la musqui se fue a dormir Con Eden Y ahorita ya Va la segunda ¿Cómo le dicen? El reemplazo Porque quiere hacer unas cosas A la musqui Así que me voy para allá Me hice un cafecito Yo soy de las que no puede dormir Si no toma café No sé quién es de mi club Cuéntenme Y ya Vamos a dormir Luchito también se quiere dormir Buenas noches Buenos días amigos Miren, así amanecimos El día de hoy Martes Primero De octubre Está bastante nubladito Y pues hoy Malas noticias Porque Edencito Se nos enfermó Ya ven que ayer Subo tose y tose Bueno, toda la noche Pasamos la verdad Que mala noche Con Edencito No durmió nada Porque la tos No lo dejaba dormir Tenía bastante irritada Su garganta Y A ver, espérame Que me está llamando Mi bebé Pues bueno chicos Les contaba Que Edencito Se puso malito Ya ven que apenas Le dio Esto de la garganta Le dio gripa Pues le quedó un poquito ¿No? De lo del bichito Y Ahorita tiene mucha tos Ayer Pues no durmió muy bien De hecho Ninguno De nosotros Durmió bien Porque era tos Toda la noche Toda la noche Y ya tenía demasiado Irritada su garganta Desde ayer Le estoy dando Un jarabe Que es bastante bueno Y es natural Y parece que Con esto le calma un poquito Le calma un poquito Pero estoy dando dos veces al día Ya vieron Cómo está el clima Entonces Cambia el clima Empieza la tos Empieza la gripa Empiezan Las enfermedades Y ya vieron Y ya no No Y ya vieron Y ya vieron Por favor Es Es Y ¡Gracias! Pues bueno amigos, aquí actualizando El dancito sigue mal Acaba de vomitar Hace rato le tomé la temperatura Tenía 37 Como que le quería empezar a subir Ahorita ya lo destapé Le puse algo más ligero Ya le bajó la temperatura Pero después de que vomitó Me dijo que le duele la garganta Yo creo que es por lo de la vomitada Y ya se quedó dormido Le avisé a la musky Y me dijo que habló con la doctora La doctora le dijo que La tos era normal después de lo de la gripa Pero que si subía la temperatura Y que si seguía mal después de unos días Que si había que llevarlo Pero le dijéramos que mejor lo llevamos hoy Entonces ya va a regresar del trabajo Y lo vamos a llevar al doctor de inmediato Chicos parece que todo se juntó Y están mandando raquetas De Ya saben donde Eden sigue Eden sigue un poquito el fermito Pero parece que ya No tiene más vómito Ya Jeka trajo todo Para acostarnos aquí Y parece que ya Ya pasó todo Estamos bien Y por aquí andaba el bicho Y por ahí está como Tantito abrió Jeka Y ya se salió Mis amigas están bien Todos están bien Les mantendré informados Por redes sociales Pero estamos bien Buenos días amigos Hoy Eden ya se siente un poco mejor Lo estoy trayendo a la escuela Pues bueno amigos Regresé de dejar a Edencito Y voy a preparar caldo de pollo Puse a hervir agua Amigos como están Espero que todos estén muy bien Han pasado varias cosas En esta semana Ha sido una semana Bastante Bastante Intensa No Un tanto Por todo lo que está pasando Aquí en Israel Que ustedes ya saben Que es lo que está pasando Y otro tanto Que pues se nos enfermó El niño Ya les había puesto en comunidad Que se nos estuvo enfermando Y bueno Bueno Ya La cosa es que ya salió Yo no sé si hay un bicho Por acá Estuvo intenso Después de que Se recuperó Edencito Ese mismo día Jeka Se enfermó Del estómago O sea Prácticamente lo mismo Que tuvo Eden Le pasó a Jeka Y Estamos creyendo Que es un bicho Que anda rondando Aquí el país Porque Ayer le mandó mensaje A mi suegra Y resulta Que mi suegra Y su pareja Están igual O sea Están con vómitos Están con la pancita suelta Entonces Estamos creyendo Que es una cosa Que anda un bicho suelto Y que todo el mundo Se anda enfermando La mitad de la mitad De todos los de su trabajo Están enfermos Entonces A mi Me dio Me dio Me dio Una noche Me dio como Me dieron como Náuseas Tenía yo Malestar Y Me tomé un Picot De México Me traje esto Sal de uvas Gracias a Dios Que me han salvado No saben No tienen una idea De como me han salvado Esos Sal de uvas Que me traje de México Y pues me lo tomé En la noche Nada más Me dijo Oye Que tenía yo La cara blanca Porque Pues si Me sentía yo mal Y tenía un poquito De Me estaba subiendo Un poquito La temperatura Nada más El amusqui Duró dos días Así en cama Y ya hasta hoy Se fue a trabajar Hace ratito Me puse a grabar Reels Tengo por ahí Este para grabar Le he estado metiendo Mucho a Instagram Para tener más alcance Y llegar a más personas También Me han escrito Mucho por allá Que porque no hablo Aquí en el canal De la cosa Que está pasando En Israel Y pues ya les he contado Amigos Las cosas El canal es familiar Entonces si yo me pongo A hablar De la situación Que está pasando Y todo eso Ya les había comentado Que pues hay ciertas palabras Que no se pueden decir El canal es familiar Y pues yo quiero llegar A gente que le gusta El contenido familiar Si empiezo a hablar Yo de cosas De esas YouTube Va a creer Que mi canal Todo se trata De ese tema Y pues esa es la situación Amigos Es por eso Que no tocamos Mucho esos temas Porque pues el canal Es familiar Y también nos ven Muchos niños Nos ven adolescentes Que pues Más que nada Ven el canal Para divertirse Para distraerse Y ya de por sí Y ya de por sí Y ya de por sí Pues no hubo No hubo oportunidad De nada De nada Y me llegó Un paquete Que pedí Uuuu Me llegó Un paquete Ya tiene años Que no me pido Paquete de H&M Entonces pues me llegó Este paquete Y dije Bueno Vamos a A chismorrear Con los amigos Mientras hago El paquete Fíjense que me pedí ropa Ya ven que Cuando fui a México Me llevé La mayoría De mi ropa Le dejé Mucha de mi ropa A mi mamá Sudaderas Que a ella le gustaron Y todo eso Entonces le dejé cosas Y pues ahora Que ya empieza La temporada De invierno Aquí Pues ya no tengo Suéter Me hace falta Ropa de invierno Entonces dije Pues voy a pedir Ropita Más que nada Casera De invierno Calientita Y pues me pedí Unas cositas Así que les voy a enseñar Que fue lo que pedí El encito estaba Ya Abre el paquete Mami Ábrelo Ábrelo Quiero ver Que es lo que tienes Porque él piensa Que todos los paquetes Que llegan Son para él O para el bichi Que son juguetes Porque mami Prácticamente Nunca se pide nada Siempre Ando pidiendo Cosas por internet Juguetes Cosas para la casa Pero así Ropa nunca me pido Prácticamente Me pedí Dos blusas Una blanca Así de manga larga De tela Ay bien rica Está suavecita Me encanta Es como tela elástica Y sobre todo Por ejemplo Cuando me pongo Sudaderas Con leggings Te pones la sudadera Pero una si te da frío Entonces me pedí Una así de manga larga Para ponerme abajo De la sudadera Y me pedí otra Les digo En negro Igual de manga larga Me pedí Una pijama Ya saben No Mi color preferido Es el rosa Entonces Me pedí una pijama Porque viene amarrada Me pedí una pijama En rosa Y trae su Parte de arriba Un pants Gris Me pedí otra pijama Igual que la otra Pero esta es de corazones Dos sudaderas Una en color crema Y otra en color gris O sea muy básico Todo Y además Se puede combinar Con más ropa Y esas fueron Las compras Que pedí De la tienda De H&M Si me ven algo Mechuda Ya saben Que les dije Que mi plancha Sigue descompuesta Amigos Si me ven así Peluda Si me ven Si me ven algo Alborotada Es porque mi plancha Sigue sin funcionar Ya le pregunté A la musquica Si conoce a alguien Que sepa arreglar planchas Y me dijo que no Recuerdo que alguna vez Mi suegro Me compuso una de mis planchas Entonces le voy a decir A ver si Si me puede componer La otra Es que me da pena Pedirle cosa a mi suegro Pero bueno Le voy a decir Ahora que venga nuevamente Vino al fin de semana Que pasó A ver el encito Ya que se había compuesto Pero me dio pena Decirle Entonces pues bueno Ni modo Le voy a tener Que decir a mi suegro Que me componga mi plancha Porque no conozco a nadie más Hasta me puse a ver Videos en TikTok Para ver Cómo arreglar Las planchas Pero no Es demasiada tecnología Para mí Y siento que si yo Abro mi plancha Ya jamás En la vida Alguien la va a poder Componer Entonces mejor no Y pues bueno Amigos Nomás les quería comentar Porque yo sé que me van a decir Erika no te peines Mira que greña Pero pues bueno La plancha sigue Sin funcionar Amigos buenos días Día viernes Y estoy bien emocionada Porque hoy voy a manejar yo ¿Pueden creer? Qué tenebroso Este auto Es demasiada tecnología Para mí Ya salimos chicos Ya salimos Le dije a la musky Primero nada más Quiero hacer vueltas Ahí en la colonia Y ya Directo al otro pueblo Ah pues sí Vamos Amigos Una gran cosa Ah más bien Más bien ¿Sí? ¿Sientes seguro? Sí Siento seguro Todavía no fuimos muy lejos Pero siento seguro Bien Bien Porque me gusta Que mantienes distancia Entre los autos Sí Lo haces segura No siento que estás temblando Así Todo el auto tembla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a la derecha Casi Aquí vamos a la derecha ¿Verdad? ¿Verdad? Chicos Ya vamos poco a poco Manejando Falta solo 10 minutos Para llegar Bueno chicas Llegamos a la tienda ¿Cómo estuvo tu manejo? Ay miren Estoy así Estoy temblando Se los juro Que agarraba Yo vi un fuerte El volante Hasta me dolió La mano De lo fuerte Que agarré El volante Pero bueno Es la primera vez Y que agarro El auto Después de mucho tiempo Y pues así es ¿Me acostumbro? Sí Lo que me acostumbro Estoy buscando Cosas de decoración Y solo encontré Una cosa No, tal vez A ver más Sí, ahorita Vamos a ver más Para allá A ver si hay cosillas Estamos en la tienda De Max Stock Y andamos de búsqueda Mira hay más botellas Amor Porque a Yeka Le choca ya La botella De la leche Que se le sale toda No, es la misma Que venden Super fama Ahorita Igualita Solo Que más barato Bueno chicos Miren Llevamos un termo Es un termo Miren chicos Sí Este sí es necesario Si aprietas Y sale el agua Y así Se cierra Ah, espera Pero si está en el auto O en la bolsa Si aprietas Y sale Sí, sí Si aprietas Se sale ¿Cómo crees? Necesito hacer uno como estos Los de los Vigits Sí Los de los Vigits No, es que está muy bonito Me encantó Ah, este Ah, mira Este también Uno y medio Igual así Este mejor Este mejor Sí Pero igual Mira Apreta Se sale Entonces este ¿Este? Sí Este es más Como para la casa O así Pero es más cómodo ¿Verdad? Ajá Sí, este no se sale Teníamos uno así Pero se quedó en casa De papá ¿Te acuerdas? Pero chiquito Chiquito Como este Ajá Ay, no sé Tanto me gustó Tú decides Vamos, ya Lleva este Vámonos Es que ese si lo llevamos Se va a apretar Y te vas a enojar Que va a estudiar Todo el auto Bueno, un litro suficiente ¿No? Sí Vamos Bueno, amigos Ya acabamos compras Y le dije a la música Que lo iba a invitar Ahora yo A comer un desayuno Y venimos a Este que se llama Coffee House and Bakery Y aquí el encito Ya está jugando Con su resorte Vamos a Porque desayunamos en casa Nada más queremos picotear algo Para no estar metidos Tanto tiempo Adentro de la casa Yo Quiero un waffle Con No sé Como con chocolate Algo ese Se me antoja Algo dulce Y el amusqui Un sandwich Ay Pantita ¿Pantita te duele? Viejito tú Somazo Viejito Dijo Hoy sí voy a salir Para salir Para salir Para salir Buenos días No, no te preocupes Me alegra Está bien Va a arreglarse la próxima vez También Nosotros también Así estamos Mucho gusto De conocerlos Saludos a todos Esta es Ella y Siris Nos encontró aquí Están andando en la ciudad Donde ella vive Saluda ¿Quién quiere saludar? Para que te vean A tu hermana A tus hermanos Saludos a todos Saludos Sí Nos vamos a ver Después Quedamos con la cita Y nos contamos Uno a otro De aventuras de Israel Muchas gracias Gracias por acercarse ¿Está frío? Está frío Está frío Guau Mira Aquí Aquí ¿Cómo crees? Nos encontró Aquí Yo ahí Quitándole la etiqueta A mis lentes Se acerca Yo Ay Sí Mira Hasta acá Nos andamos encontrando Amigos Qué bonito Sí Es padre Aquí si nos encuentran Acérquense con nosotros Nos gusta saber De ustedes Quienes son Ponerle carita A los comentarios Y miren Ya nos trajeron Nuestros Cafecitos A ellos le trajeron Pero se me olvidó Pedirle sin hielo Está bien Mientras le gusta Está bien Sí ¿Está listo mi video? Te vencita en shock ¿Qué? Es la amiga De los comentarios Sí ¿Ya viste? Es la amiga Que ve los videos Se llama Iris Iris te ve En los vlogs ¿Los videos? Los videos Es la amiga De mami Iris Sí Dile Iris Gracias por saludarnos Dile al video Iris Gracias por Comunicarnos Sí Aquí Y mira Esto Sí Iris ¿Eren Quiere Pasto de Chocolate? Ya nos trajeron Aquí Nuestro postre Puso este dedo Y probó con el este A ver ¿Quieres probarlo mi vida? A ver Se ve bien rico Es un chocolate caliente A ver Si no está caliente A ver No, no está tan caliente Está rico Eso es sí Está rico Vamos Con tu cucharita papi Le agarré su cucharita Le agarré su cucharita A Yeka Porque la mía Estaba media sucia Adiós Adiós papi Se fue a lavar las manos Apenas regresamos a casa Todo bien chicos Sanos y salvos Estoy bien contenta Que logré Le digo a la musqui Esta vez fuimos a esta ciudad Que está aquí cerquita Pero ya después Me tengo que aventar A la siguiente ciudad Para ir a visitar a mis amigas Entonces la siguiente ciudad Es el siguiente logro Y ya siento que ya me voy a soltar más Por lo pronto Hicimos algunas compras Más que nada Porque Eden Ya salió de vacaciones Entonces va a estar Bastantes días en casa Dos semanas Así que compramos cositas Para tenerlo entretenido Y vamos Más que nada Para traer cosas Para mi decoración De los muebles De acá que tengo Bueno Para los que no saben Tengo por acá mi estudio Que estoy todavía acomodando Miren Tengo este estudio Y aquí es para poner Mis cosas Mi decoración Pero como pueden ver Tengo muy poquitas Había hecho un pedido De cosas Pero se canceló el pedido Por la situación Que está pasando acá Ya no llegó Entonces Sí Entonces Quise ir a comprar cosas Y No había tanta decoración Así que pues bueno Aprovechamos y compramos Algunas cosas también Para Eden Porque esta tienda de Magstock Es muy barata Y miren Compramos Estas son burbujas Y aparte Encontramos el líquido Que es para las burbujas Así que a ver Papi Ayúdanos Ayúdanos a poner Compramos varias cosas Tenía él Cuando era más pequeño Le regalaron unos bloques así Cuando nos fuimos a México Regalamos muchos De sus juguetes Porque Pues ya Edencito no jugaba con ellos Porque no estaba Aquí en Israel Y uno de esos juguetes Era uno de estos Entonces Le volvimos a comprar Esta caja Es la edad adecuada De él Porque ayer Construyó esto Solo Miren Construyó este castillo Solito Y ya le faltaron Piezas Y se quedó así De ahí Ya no hay Sí Puede construir Mucho más grande Entonces le compramos Esta que trae Cien ¿Cuántas? Cien piezas Wow La compra de la bosqui Caso Terro Terro Siempre falta Para agua caliente Y la mejor Que le encanta A Eden Son estos Estos Con los squishies Sí ¿Sabes el gusto de ti? Sí Ah no Gracias ¿Sabes el gusto? Lo hizo muy bien Sí La puedo confiar Sí Yo sentí como Manejo Bien Bien Cuidadito Tranquilo Sí sabe Muy bien Yo feliz Porque Este Este Puede salir Solita Puede ir con amigos Y eso poco a poco Se va a soltar Yo le dije Mira Desde aquí Tú Manejas Yo al lado Siempre Y ahorita poco a poco De aquí Vamos para allá Vamos a salir Hasta que me siento Siento ella Órale Tómate el auto Y maneja Y después Amor Dile tu trabajo Que te den otro auto Porque yo Me quedo acá del auto Ay no Dame la comodo No pasa nada Pues bueno Miren Les digo Compramos así Varias cositas Estas esponjitas Pienso hacer Muchas manualidades Con Eden Para mantenerlo Entretenido Aunque no esté Todo el tiempo Viendo la tele Nada más Esto me hacía falta Un montón Cuando hay sopa Por ejemplo De caldo Y encima Hay Esto Sangre que sube Que tienes que limpiarlo Esto me faltaba Siempre limpiar Porque cuando hagas Porque cuando hagas Con una normal Está todo Ya para el plop Esto para achicar El arroz Buenísimo Siempre compramos Bolsas de basura En Max Porque cuestan 10 shekel Por unos 50 Bolsas Y yo compro Ya dos Por una vez Por una vez No puede faltar Yo soy amante Siempre nuevos 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 Porque Alguien me lo pierde Yo También Ah De todos los que compramos Siempre que vamos Y le gustan Los juguetes Que Mami lo hace Miren que bonito Le enseñé Estamos Ah Te compramos Un pegamento Para pecar esto Es que le estoy enseñando Los colores Y le hice vasitos Le hice vasitos Con cositas Que hay en rojo Rojo Verde Y el boc pone Los colores aquí Y el amuski Como siempre No hay hasta la cocina No puede faltar También Amante Yo no puedo Si no hay Vaya en la cocina Me aloco Empezo No tengo No tengo No tengo Y agarra cualquier trapo Yo soy de esos Que cada segundo Lavan 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 No puede Siempre vamos mojadas Si tú Sales con el amuski De compras Y de repente El amuski Se te pierde Yo sé Que siempre Lo voy a encontrar En la sección O de Cosas para la cocina O cosas para la limpieza Si no lo ocupas Si no tengo mi pastel En la próxima semana Va a haber bronca No ¿Tú crees que es bien fácil? ¿Puedo hacer esto? Sí Ah Estoy buscando el pegamento Esta para batir Para hacer el pastel Más fácil Cinco minutos Ya está hecho En esta batidora Sí Vamos a hacer Ella siempre me regaña Que yo pongo los vasos En las orillas Secador para vasos Para secarlos Tenemos este Miren Dejamos la verdad La casa no hecha O sea Nos fuimos Dijimos Porque pues es Shabbat Y cierran todo temprano Y la muski Tiene ahorita Una adicción Por las plumas De color rojo Compré yo Compré yo unas plumas De colores Soy amante De las plumas De colores Esto creo que lo traigo Siempre desde mi niñez Adicción Adicción a las plumas Y cositas de papelería Para la escuela Yo también Pero a las de colores Ah sí O sea Es que miren En el trabajo Tuve pluma roja Que es delgadita Y me encantaba usarla Porque Ya firmas Con cualquier cosa Que viene Y alguien Te la robó Te la robó una vez Y de repente De apareció Y luego otra vez Desapareció Y ya no la encuentro Y yo estoy Ay Siempre me falta Pluma roja Sí Pedí No Mira Mira si trae su este Solución para hacer burbujas Quiero hacer Quiero hacer Mira Vamos a hacer burbujas Un espejo Para la muski Ya ven que les había dicho Que quería comprar un espejo Para ahí el cuarto Compramos Extensiones Para la casa Porque Hacen falta Ahí en el cuartito Donde pienso grabar los videos Miren Compramos Extensiones Compramos La nueva botella Para Eden Porque la otra Toda se sale Más bolsas De basura Un set De herramientas Para que ayude A papi A componer Eden Exacto Exacto Vamos a abrirlo La ahorita Vamos a abrirlo Le urgía a Eden Un martillo Él vuelto loco Buscando un martillo Para ayudar a papi Paso Para café Esto siempre Cuando vamos al parque O así Siempre necesitamos Un martillo Martillo ¿Qué más? Muchas cositas Miren Compré Esto Para hacer Las manualidades Con Eden Trae Estos Pocotes Tienen palitos Bombones Y vamos a hacer Cosas divertidas Trae ojitos Muchas cositas Papi Unas ranas Le compró a Eden Unas ranas Que brincan Wow Este también Para mi cuarto Luz de decoración Y Mi única decoración Que encontré De 10 chickens ¿Cuántos? Ah no 20 Pues 20 Miren Me hace falta Pero se ve bonito Va El color Miren Que bonito Se ve Se ve bonito Ya después iré a comprar Porque no me llevo Mi pedido Estoy desilusionada Pati Bien emocionada Porque encontramos Soldaditos Ahí en Maxto No habían Soldaditos Pinzas No pinzas Ligas Para el cabello Y más extensiones Y ya chicos Esas fueron Las compras Que hicimos Ah Eden Vamos más Estos A ver Ahí voy Ahí voy Ahí voy Le encanta Me puse agua No tenía que poner agua Miren Trae esta solución Para poner Y papi Y papi no leyó Y le puso agua Y ya no salieron burbujas Nada más Era ponerle Así en este En un cuadrito A ver Vamos a poner Vamos a poner orden Amor Que va a venir Tu vecino A rezar Y va a encontrar Todo así Me da pena No Sientes cómodo Ayer Eden Después de la escuela Eden en la escuela Ayer hizo estos Miren Hizo este Hizo esta Palomita De la paz Y compré Por fin Mi ¿Cómo se llama? Refractario Para hacer mi pastelito A ver ¿Qué a ver? A ver cuándo ¿Cuándo? Ya he hecho dos pasteles ¿Cuándo este? A ver A ver Vamos a ver si funciona A ver El amor El cabezo A ver A ver Ede mira Wow Ahora sí Órale Súper ¿Quién se divierte más? ¿Papi o el niño? Los vestimos El niño Del vecino Aparte con esta De la cocina Qué bueno Eden ya Sí La casa Juguetería Bienvenidos a la juguetería De Eden Y tratamos De encontrar Un mueble Para acomodar Sus juguetes Y no encontramos Sí Pues bueno amigos Voy a acomodar Toda la juguetería Voy a acomodar Juguetes Ahí en su cuarto Y a poner orden Porque ahorita va a venir El vecino Como cada viernes viene Aquí mi amusqui Me está ayudando A poner bien Mis luces Están todas chocadas Yo los había puesto así Pero como él está más alto Alcanza bien A ponerlas Ah Pero ¿Cómo te puso este? Electricidad Ay sí Ya puso este También miren Ya se ve bonito Antes tenía una Extensión Anaranjada Y aquí tienes Para ponerte planche Oh Pa 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 Súper Gracias amorcito Mira que bonito Sí ya Se ve arregladito Sí 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 Aquí Falta Ya Falta Y es que aquí Miren Tengo el espejo Que tiene luz Y no lo podía ocupar Porque no tenía Este Cuidado amor Me rompes Mi ¿Ya está conectado? Ya Tienes que prender aquí Ah A ver Vamos a ver Si se prende ¿Qué? Vamos a ver Oh Eh Ah es que Esto está como fallando Pues bueno chicos Ya estamos para dormir Bañé a Eden Hola amigos Hola Ya estamos a punto de dormir Estamos viendo una película De mi villano favorito Que le gusta mucho a Eden Y ya Prácticamente Estuvimos descansando Después de las compras Y esperamos que les guste el vlog Nos vemos para el siguiente video Muy pronto Bye Bye